Luego de una protesta que se realizó por parte de los conductores de transporte de servicio público en Zipaquira el pasado lunes, se han hecho varias reuniones con la Secretaría de Tránsito y Transporte de nuestra ciudad, con empresas de paso, empresas de origen destino y los conductores. Hoy nos acompaña el Secretario de Tránsito y Transporte, el doctor Fernando Iván Rodríguez, y nos va a hablar acerca de las conclusiones a las que se llegaron luego de estas reuniones. Y un buen día para todos los televidentes. Sí, tuvimos una para por parte de los conductores el día lunes, los cuales manifestaban que se habían perjudicado por una competencia o serie de competencias de leal de algunas rutas de paso. Debido a esto, pues, escuchamos a los conductores, los cuales pasaron una propuesta, las cuales solicitaban que se colocara un pico y placa y se dieran unos recorridos. En pocas palabras es que la ruta que viene de Cogua baje por la calle Octava, la flota de Río Negro siga bajando por la calle Octava, y los buses que venden Nemocon no entran a Zipaquilá, sino que hicieron por la calle 36, o la variante que conocemos. Esta fue la propuesta que hicieron los conductores y colocarle un pico y placa de pares e impares a la empresa Rápido del Carmen. Después, en horas de la tarde, nos reunimos con las empresas de paso. ¿Qué propuesta hicieron ellos? Que se dejara tal cual como están los recorridos y que se instaurara un pico y placa solamente de dos dígitos. Y el día de ayer estuvimos reunidos con las empresas de origen y destino. Ellos se comprometieron, fueron muy conscientes que, si de pronto hay una competencia en estas partes, es que ellos a veces nos llevan a la comunidad a puntos intermedios, que hay graves falencias en todo el tema de auxiliares, de los mismos conductores, sobrecupo, excesos de velocidad y varias cosas. Entonces, ¿cuál es la idea o qué idearon ellos? Primero que todo, se van a realizar unos aumentos de horarios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que vamos a tener 22 horarios más en el municipio de la gente que va al portal de la autopista, perdón, de la 170. E igualmente, ellos exigían que se montara un pico y placa sacando ocho placas del municipio. O sea, que solo se le era ingreso a dos placas de las empresas de Rápido del Carmen y se cambiaron los recorridos, como lo dije anteriormente, la que va por la calle Octava, la Río Negro que va directamente por la calle Octava. En vista de todo eso y analizando lo que más le conviene a la comunidad, a las mismas empresas y todo, la Alcaldía tomó la decisión de generar unos recorridos nuevos para unas empresas, tanto de salida como de entrada, y generar un pico y placa. El cual consiste, quedó de la siguiente manera. La ruta que viene de Cogua toma la carrera séptima, calle 23, carrera 19, sale por la calle Octava, toma la variante o carrera 36 que conocemos, a llegar a la calle Cuarta. Sube por la calle Cuarta, entra por la estación de servicio de Biomats y de ahí sale nuevamente a la avenida Industrial a salir al frigorífico y sale a la variante para Bogotá. Segundo, la ruta que viene de Pacho tiene que seguir derecho, bajar derecho por toda la calle Octava a tomar la carrera 36, tomar nuevamente, como lo dije anterior, la calle Cuarta, de ahí toman la avenida Industrial y de ahí sale nuevamente al frigorífico a tomar la variante. Que otra ruta, la de Nemocon, se le va a colocar un pico y placa. Este pico y placa consiste en cuatro dígitos. Con esos cuatro dígitos estamos sacando un promedio del 40%, o estamos sacando un 40% del parque automotor que está autorizado a entrar al municipio de Zipaquirá. Igualmente, a Rápido del Carmen se les pone un pico y placa sacando el 40% de los servicios que entran al municipio de Zipaquirá. De esta manera que vamos a poder prestar un servicio, por ejemplo, por toda la calle Octava, todos los barrios que están de la avenida 15 hacia abajo, vamos a poder prestar un servicio tal vez en las villas, y en otros barrios donde no se está podiendo prestar ese servicio intermunicipal. Segundo, vamos a intentar dejar esta guerra del sentado y esta pelea entre las buses de paso y los de origen-destino, como prestando un mejor servicio, hay unos compromisos por parte de ellos, en los cuales ellos dicen que van a recoger los paraderos y van a acatar las señales de tránsito. Nosotros como Secretaría vamos a empezar a generar unos controles, que yo creo que ya se están viendo, de evitar que lleven pasajeros de pie, evitando que pasen semáforos en rojo, acompañando a la gente para que la gente espere su bus en los paraderos, igualmente que los conductores hagan sus paradas en los paraderos. Esto en pocas, o resumidamente, muy resumidamente, fue lo que suscitó ayer o lo que pasó ayer. Y a los auxiliares de esos conductores, ¿qué solución se tomó? A ver, frente a los auxiliares, a ellos se les va a empezar a hacer unas capacitaciones, los diferentes entes acá de la Secretaría, con las otras dependencias de la Alcaldía, en servicio al cliente, en atención al cliente, para que ellos sean una mejor atención al cliente. Todo esto tiene que ir enfocado a hacer un operador que beneficie al municipio y a las personas, perdón, a los ciudadanos, a las personas que toman ese servicio hacia Bogotá. ¿En qué consistiría en eso? En ya tener su pago, su recaudo con una tarjeta, tener una unificación de buses, una serie de cosas que beneficiarían la calidad de vida de los hipaquireños. ¿Cómo fue la respuesta a las diferentes empresas frente a las conclusiones a las que se llegaron? Pues cada una de sus conclusiones, al momento les estamos haciendo la socialización de todas las decisiones que se sacó la Alcaldía. El día de hoy tenemos pensado ya sacar el decreto, hacer la notificación a las diferentes empresas y esperar a cómo sigue funcionando, a cómo funciona el tema. Esto no es una camisa de fuerza. Para nosotros tenemos que empezar y mirar otras variables y realizar un estudio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!